Bien, los que están en las puertas, un pasito atrás de la puerta y se van a pasar la pelota. El que está en el medio es el defensor. En este caso, pásense la pelota por favor. Cuando yo dé la orden, va a haber un entrenador por cada grupo. Cuando dé la orden, el que tiene la pelota, va a atacar y va a jugar uno contra uno contra el tostado. El tostado lo va a taclear, es un uno contra uno muy estrecho. Tommy va a ser el pescador y ustedes dos en los apoyos de ataque tienen que estar sí o sí por la puerta. ¿Estamos? Y el que está afuera va entrando en cada una de las secundas. ¿Todos lo entendieron? Entrar por el eje, mirar la amenaza y pasar la línea de la pelota. No es sellar, es pasar la línea de la pelota. ¡Vamos! ¡Vos pescad Javier! ¡Vos pescad Javier! ¡Vos pescad Javier! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Tomi! ¡No, no! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Compromete. Bien, bien. ¡Ven! ¡Ven! ¡En la cima de la cabeza! Está buenísimo. ¡Juego! ¡Gan allá, ya! ¡Me limito abajo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Buen movimiento! ¡Vamos! por el eje de las pelotas que sale ahora traccionó, ¡buena! bien, bien un poquito más ahora Juego 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 Paso Juego 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 Es por el pecho, es por el pecho, 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 por la calidad. Pase, 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 pase. Bueno, va. Párate por todos su detero. Párate por todos su detero. Bien, 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 bien. Volvemos allá.